Música Fuimos a la guerra sabiéndonos vencidos. Pero no nos importó. No nos importó porque ni la mayor estirpe de poetas en una selección universal con los mejores podría describir nuestra pasión y su tragedia. Y es que nosotros desvirgamos el verbo amar. El día que el silencio apagó su corazón yo dejé de creer en la humanidad. Y ni el romanticismo más atroz puede eximirme de la culpa por haberla convertido en poesía y consentir que la muerte le recitase desde entonces a solas. Cuando ella abrazó tu alma por la espalda a traición nos dejó siendo sólo las sutiles sombras de dos siluetas sentenciadas por el silencio. Los ecos de los besos escarchados que resuenan en la ausencia más perversa. Te has ido y en la inmensidad de tu vacío que es el ocaso el antiguo imperio de Iberia arde en llamas dentro de mí. Pero te recordaré siempre, aunque me prometa no volver a gritar tu nombre en mis poemas, porque al hacerlo siento la bala penetrando en mis sienes de fogueo, la pistola apuntando mi frente, el estoque de tu sonrisa brindando con antidepresivos y vino barato. Y los gritos del bebé que no tuvimos y que otros parirán ya por nosotros. Pero aullaré, aullaré una y mil veces en voz baja como el creyente repitiendo la oración, porque te sigo amando mientras sangro por los párpados y ya no porto rosas en la frente sino espina de lirios en mi cráneo, esperando que la misma nada que nos separó embalsame mi cuerpo como la brea de la mar de mi altea. Y solo temo a esa muerte si me besas sin traer tus ojos, si te hace olvidar cómo hemos retado al enemigo más cruel que es el tiempo. Temo volver junto a ti para ser de nuevo como antes y no volver a ser inmortales, pero cuando muera y sea muerto y la muerte sea muerte para siempre. No llores, golondrina, que aunque muerto, si te mueres al no volver a verme, volveré y mataré a la muerte para vivirla contigo. Mutilaré mis manos como castigo, me arrancaré la carne de las entrañas de las vísceras de mi alma y estirparé mi corazón con la boca cubierta de gusanos para apreciar con el tapiz del rojo los últimos versos de mí mismo. Mientras tanto, intentaré entender la respuesta que me diste hace unos años cuando te pregunté a asustado, tú y yo, ¿qué somos? Y sonriendo contestaste, nosotros. Gracias. 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 Gracias.